Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien Tienes tantos labios donde los dejé, no fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que atravesé, estaba loco pero tú también Cuando brillaba tus ojos, tu pelo todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sí, fue la fuerza que me atoa, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras Y ahora sí, fue la fuerza que me atoa, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras Y ahora sí, fue la fuerza que me atoa, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras A donde tú quieras A donde tú quieras A donde tú quieras A donde tú quieras